¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos ustedes a otro video más en esta tarde, ¿verdad? Acá estamos con los chicos, ahí está Tim, Otilia, pues estoy yo acá atrás de cámara, ¿cómo están chicos? Pues bien, todo bien, aquí venimos nuevamente a visitar la familia Viñarrut y Kaley, para que vean ustedes cómo están el día de hoy. Sí, bueno, pues aquí nos encontramos en la casa de la familia, de tres familias, ¿verdad? Y pues venimos a ver cómo se encuentran y pues con una gran noticia para ellos, ¿verdad? Ya que pues creo que en un video lo dijimos que don Fidel necesitaba vitaminas y pues una persona ahí pues me dijo de que se los pusieran, ¿verdad? Bueno, entonces a eso venimos y pues vamos a pasar. Así es, paseamos entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Ruth. Buenas. Doña Ruth. Buenas. ¿Cómo está doña Ruth? Un poco bien. ¿Un poco bien? No está bien, bien. ¿Qué tiene para doña Ruth? Mala de la gripe, dolor de cabeza. Púchica. Volvieron a desatar esa cosa. Ah, sí, porque sí se desata. Porque la bomba está así, mira. Ay, Dios. Este es para quebrar tú. Y no ha tomado nada, doña Ruth, para el dolor de cabeza. Bien, se también nos ven. No, se la ha quitado usted. Bien, ya se me nervió un poquito como está. Bueno, por acá está Kaylee también y don Fidel. ¿Don Fidel? ¿Cómo estás, Fidel? Mucho gusto. Adelante. ¿Cómo ha estado? Por aquí hemos estado. Bien. Aquí este. Ahí pasándonos. Sí, va. ¿Y Kaylee? ¿Cómo ha estado Kaylee? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tiene Kaylee? Nada, cansada. Como fui a hacer unas cosas que me pidieron, a ver, mi esposa trabajando. Fui y regresé y vi en ese gran sol. Así tiene que mantenerse todos los días, miren. Sí, ¿no? Se mira muy bonita así, que a Dios que le... Con todo respeto, se mira bonita. Así que... Gracias. Digo Fidel, ¿cómo la trata la vida? Por ahí más o menos. ¿Por qué? Pensando que ya lo podemos ir a cortar. Creo que mañana toca el... Cállate el corte. Es lo bueno que ya está pensando en quien trabaja. Ahí estamos. ¿Sí pueden? Sí. Ah, está bien. Bueno. Yo creo que ustedes, Kaylee, ya... Ya vieron, pues, que doña Marina, pues, ya... Ya se fue de aquí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y... Bueno, por acá los tenemos presentes a ellos también. Sí, pues, por acá venimos, ¿verdad? Pues, a darle las gracias a Kaylee, ¿verdad? Por el tiempo que nos dio aquí, le da un techo, ¿verdad? Pues, yo le agradezco, ¿verdad? Porque nos... Nos dio aquí, ¿verdad? Pues, quiero darle las gracias a ella, ¿verdad? Primeramente a Dios y a ella, de que nos estuvo aquí, nos apoyó, ¿verdad? Los días que estuvimos. Ahorita, pues, ya nos retiramos de aquí. Ahí. Esperamos que allá podamos estar mejor, ¿verdad? Y Dios primero, que todo nos salga bien. Ajá. Y gracias a Kaylee, va por los... Por el tiempo que nos dio aquí, ¿verdad? Pues, aquí no, 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 no ha habido ninguna cosa más que nos hemos ido. Simplemente decidimos, ¿va a irnos, va a ir? Y estas son las razones, ¿va a que? Pues, ¿quién tenemos que hacer nuestra vida, va? Sí. Así tiene que ser. Ajá. No sé, gracias, oye, y cuando usted quiera irme a visitar allá, pues, puede irnos a visitar allá también. Vale. Y si quiere algo de comidita, pues, allá vamos a estar vendiendo también. Para que llegue a comprar. Para que llegue a comprar allá. Ajá. Así es, y José. Es la misma lección, ve a que muchas gracias por el tiempo que nos apoyaron y... Como dicen, aquí no hay ningún motivo por cual no vayan a los hijos. Simplemente que son decisiones que se lo toman porque ya tiene que estar aparte. Como quien quiere, casa quiere, ¿verdad? Entonces, hay que tomar decisiones de apartarse porque juntos siempre va... Siempre hay cositas, ¿verdad? Entonces, mejor... Cada quien en su casa no escucha ni lo escucha, ¿verdad? Así que, cada quien que viva como pueda vivir, ¿va? Exacto. Y muchas gracias a ella y a él, ¿verdad? A él, mi hermano, que nos apoyaron cuando en verdad nos necesitábamos, ¿verdad? Ajá. Y nunca hay que olvidarse uno quien le da la mano cuando uno nos necesita. Exacto. Ellas son mis palabras para ellos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y Kaylee, qué nos puede decir? Pues... Yo lo que le puedo decir a él, va porque las decisiones las toman ellos y... Como dijeron ellos, no hay ningún problema porque ellos se fueron. Uno no nos estaba echando, pero... Ellos tomaron la decisión y... Espero también que les vaya bien a donde quiera que ellos estén y yo que esté con ellos. Ajá. Ajá. Yo sentí, ellos dijeron que sí iban a ir. Bueno, les dije las decisiones, les dije yo, a ellos la toman ellos, les dije que miren ellos que hacen y... No, están muy lejos, aquí adelantito, al otro lado de la calle están. Ajá. Ajá. Y Dios que esté con ellos y... Sí. Lo que sí les digo a ellos es que... No vayan a andar buscando ningún problema para que la gente de donde quiera que ellos anden los cuide. Y los quiera. Ajá. Ay, Dios. Se va a sentir un gran vacío. Sí, porque... Ya con... Con ella se miraba grande la familia. Ajá. Ajá. No lloran, ya. Sí, también. Ajá. El que más está triste es el suero que se llevaba a doña Marina. Ajá. El suero está triste, es que llorando está, y no se vayan, baby. Lo que les digo es que sepan bien cortaditos por ahí, porque... A veces el hijo ese, cuando se le va a retirar el tata, dice... Ah, el tata no tiene nada que ver, pero... Póngale que no hay cosas, que les pasen algo. Pero ya ves, si las personas no nos conocieran ni... Pero a veces el tata, miren, porque... Y no supieran, dime, personalidad, ¿verdad? Supieran que soy una mala persona, que soy una persona problemática. La persona nos conoce bien, no nos hubiera dado esa oportunidad que nos dio, ¿ah? Si supiera que somos problemáticos y todo eso. Pero también usted, yo creo que tiene un sueño, póngale que... Sí, es cierto, eso no me lo voy a quitar, los años no me lo pueden quitar. Ahí está el petición, hijo, ese, como que usted le echa el tato. Sí, pues. O que usted se retire el papa. Usted dice... Ah, mi papa no tiene nada que ver, yo tengo mujer. Pero no hay problema, al tata jala. Porque una vez que le pasó algo a un sobrino mío, ya no me dieron. Sí, me dieron. Dicen que la mamá lejos no salga a mil hijos. Ya hay otro desacuerdo porque... No salga a mil hijos, lejos la mamá. Bueno, entonces... A ratito. Nosotros no, 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 no venimos ni a pelear ni nada, ¿verdad? Si no, que doña Marina... En buena armonía. Eso lo vengo a agradecerles y a darles las gracias. De ahí para allá, pues ya ellos sabrán cómo vivió su vida. Yo vi por la mía y yo lo agradezco. Exacto. Porque si ya son bien portaditos, los vaqueros de la gente que deben de portarles. Eso ya es. Que no vayan. Pero sabemos que si uno se soporta bien... Pues porque ya están durados. Porque mire, pues están fuera el tate de cualquiera el chichón concha lo quieran sufrir. No, mire, pues es lo ideal. Yo le voy a decir algo con todo respeto. Yo sé que yo soy pequeña, pero... Yo me he dado cuenta de muchas cosas. Mis papás me lo han aclarado, ¿verdad? Que uno no puede vivir con los papás. Supongamos, yo soy hija de ellos. Yo no puedo vivir con mis parejas, con mis padres. Porque igual, en cualquier cosa, pues hay un problema. Entonces, ni para estar jalando mi papá acá, ni para allá. Entonces, es mejor que cae quien viva su hogar fuera de los papás. Porque el que quiere mujer, casa quiere. El que quiere marido, casa quiere. Entonces, eso es un consejo, ¿verdad? Que yo pienso que es mejor que ellos vivan su vida así, ¿verdad? Porque, por el momento, ellos solo vinieron a aclarar acá. Y usted dice, fuera del tata. Yo pienso que ya fuera de los papás, uno tiene que arreglárselas muy bien. Porque uno ya está muy grandecito. Ya sabe lo que uno hace. Independizada. Pues yo también. Entonces, si uno quiere estar con uno, pues está bueno. Pero lo que sí les puse es que sean bien portaditos. Pero simplemente el problema es que... Un problema les pasa algo, ¿a quién jala el tata a la familia? Bien, bueno. Sí, porque mire, por ahí está el problema que hubo con los hermanos de esta. Un día vino un carro a dar vuelta ahí, pero él no quería que fuera lejos. Vino a dar vuelta. Aunque a las hermanas de esta también no lo quieren por el reclamo de la tierra. Pero a la otra familia sí le pasa algo. ¿A quién le mandan por refrán? Al tata. Al tata. Sí, porque él no fue el cagueto que permitió eso. Sí, pues. La familia de él, le pasa algo que me permita. Porque ahora dice que yo bien al cagueto que... No, ya, Cary, ¿quién si ellos se consiguen problemas? La gente lo que nos va a buscar es a ellos porque ellos ya tienen un hogar. a mi hijo le digo porque ya pasa un caso así del novillero un pato le digo la mamá no salga me dijo y en ese caso se fue a ver a su novio ah pero todavía vivía con usted no un pato de un sobrero de un millo de una de las sabanas le dijo la mamá no salga le dijo a los hermanos yo voy a ir a ver a mi novia en la noche y la mamá no creía que él estaba tirado no creo si mi hijo dijo que a ver la novia cuando le dijo la besa venía la mamá llorando ellos tal vez dicen cuando le daban un consejo a mi papá no tiene nada que ver yo tengo mujer pero una cosa a la catajal un problemista van a traque al viejo ahí va a ver la si pero ahorita ya ellos tienen que a ellos le digo a él que sea bien portadito para que la gente lo apoye más nosotros donde hemos vivido toda la gente que ha sido buena amistad si el único lugar que no por una persona nada más y si ponen algo así que que se acuesten como en la hora que no le han despachado a las horas de la noche el coche porque la verdad es que a ella no hubiera pasado así que le han puesto varias tiendas porque a veces se meten a despachar a las horas de la noche si pues llevan con el engaño que quieren vente a que apoderle a uno da exacto si pero yo le digo que también que se controle también que cierren luego y que así es de ahí en mi parte hay que ver si pues bueno usted lo que tiene que hacer es cortar tabaco trabajar echarle ganas a la vida ver por usted porque usted tiene una responsabilidad de una niña y de su mujer usted a su hijo aquel ya elmer tiene una pareja ya tiene su hogar ya tiene su familia él ya tiene su hogar usted es una familia también usted sabe que ya cuando uno sale del peón de los padres los hijos los hijos y los hijos y las mujeres son su familia de uno si y a uno forma una familia que es lo que uno tiene que mirar y ver yo no digo que no de vez en cuando de vez en cuando vaya uno a ayudar a darle una ayudita a sus padres pues si lo puede hacer verdad no se dice que no claro se puede ir a dar una ayuda a sus padres uno porque es normal va pero ya obligación no es de que como usted dice que él tiene que mantenerlo bueno usted tiene sus obligaciones su responsabilidad es de hacerse responsable a su familia me entiende si eso es lo único que yo puedo decir verdad exacto bueno entonces ya hemos terminado por acá entonces ahí Kaylee ya vino doña Marina para darle las gracias verdad si se van a tener ningún problema verdad ajá si y bueno entonces vamos a terminar este video por acá entonces y nos vemos en una próxima va chicos bueno adiós Tim adiós Kaylee adiós nos vemos adiós adiós